Hola amigos, sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 27 y esta vez que no vi nos enfrentamos a GT40 Chavos, la peor guerra que hemos tenido tanto como alianza como en mi Ahora van a ver esta pelea, chequense que tan desafortunada pelea tuve aquí Utilice a Capitán América Infinity War porque me tocaba bajarme al jefe, ok? Entonces para eso trajimos al capi y bueno, el capi es bueno contra este nodo porque es de knockdown Quita el imparable también, entonces bueno, aquí la cucaracha no quería tirar especiales Estaba yo tratando de baitear cada vez que podía, después justamente estaba eludiendo ahí, no bloqueé, fue error mío Cargó el segundo y dije bueno, puedo bloquear el segundo especial, no hay problema, tengo bastante espacio Y vean nada más, llega a rinconarme la cucaracha, no tira especial Pude haber sobrevivido tal vez, tal vez, porque si vean, nada más que estoy haciendo Estoy haciendo parry tras parry tras parry hasta que llegó un punto en el que me dio el gancho Y pues ni modo, tiré mi especial 3, pero ojo lo que les estaba mencionando Tal vez, posiblemente habría yo sobrevivido si en el momento de que él tenía dos barras de poder Ya que yo tenía la furia y aparte pues tenía potenciador científico activado Si yo hubiese tirado mi especial 2 y ese especial 2 hubiese sido crítico Iba yo a recuperar bastante poder de vuelta y tal vez pude haberlo matado No quise arriesgarme porque yo en ningún momento pensé, se me pasó por la mente De que la cucaracha no fuera a utilizar ningún poder Y si se preguntan si es no de todo o nada, no, no lo es Simplemente no quiso tirar especiales para nada Y ahorita van a ver en esta segunda pelea Creo que si tiene especiales o no sé si lo alcanzo a matar antes Creo que lo alcancé a matar antes, sí Lo alcancé a matar antes y pues ya le quedaba poca vida Fue una muerte tonta Porque al final pues igual y fue error mío Pero, pero, también dependí, o sea, tuve muy mala suerte de que no quiso tirar ningún especial Bueno, ahora pasemos a la segunda sección En la segunda sección me tocaba bajarme a este Ghost Rider cósmico No tenía yo ninguna misión con Corvus No activé potenciador de una barra de poder ni mucho menos de invulnerabilidad Nada más activé potenciador cósmico Y cuál era mi estrategia, hacer combos de dos golpes solamente Para que igual con las parries que vaya yo haciendo Vaya yo acumulando poder Y así antes de que se me acaben las agujas Tirar mi primer especial 2 Y vean nada más Conseguí mi especial 2 Y vean ese daño de Corvus ¿Vieron? No necesitas ninguna misión con Corvus Para que pueda llegar a ser una bestia Hicimos especial 2 back to back Lo bajamos sin ningún problema Y ahora nos toca enfrentarnos a esta araña Que afortunadamente estos enemigos pues me pusieron esta misión aquí Donde Corvus puede hacer este nodo sin ningún problema Y encima conseguir golpe certero Afortunadamente porque ese golpe certero era esencial para una futura pelea Que pues ya están acostumbrados a verme hacerla Y pues que fortuna para mi verdad Que me pusieron a la araña sigilosa en este nodo Guiño guiño Y pues si Porque luego van a andar diciendo otras cosas ¿No? Y bueno lo bajamos sin ningún problema a esta araña Conseguimos la misión de golpe certero Tenía la sinergia de próxima midnight Por eso es que lo conseguí Y ahora si Una de las peleas más importantes que me tocaban En esta guerra Era este modok Nunca le he dado al modok Con solamente una misión La misión de golpe certero Es la única misión que pude conseguir en el mapa Pero eso fue suficiente Active potenciador de invulnerabilidad Si no me equivoco Porque no la active para esta pelea Lo active para la siguiente Iba a ser un poco más larga la pelea de lo habitual Porque en esta pelea pues Entre más poder consigues rápido Pues mejor Porque aquí ya tuviera yo ya mis dos barras de poder ¿Están de acuerdo? Si hubiese conseguido la El potenciador de una barra Pero pues ya me quedan No me quedan muchos Me quedan dos o tres nada más Entonces los estoy guardando para las siguientes guerras Y bueno ¿Qué es lo que hice? Estuve intentando conseguir el especial dos cada que podía Tire especial dos back to back Listo Holdí defensa para que no me tirara el especial en el momento Antes de que Pues Corriera hacia mí ¿No? Y bueno Ahora cambié maestrías Traté de ser lo más rápido posible Porque tenía el potenciador De vulnerabilidad activo Estaba yo esperando que mi compañero Lee Me pusiera la prelucha del magneto blanco Pero no lo hizo Entonces Fui tan rápido que no active potenciador de daño científico del 12% Pero la guerra en este punto amigos Ya estaba perdida ¿Por qué? No fue tanto por mi muerte Pero Mi muerte Perdón Mi muerte obviamente influyó Es obvio Porque de hecho yo fui la muerte número 2 Fui el segundo en morir en la guerra Íbamos 2 a 2 De hecho íbamos ganando 2 a 1 Un momento antes de que yo muriera Yo les dije a mis compañeros Por favor concéntrense en su pelea Y va Pepe y muere Y yo así de que Ah Rayos Y bueno Me tocaba bajarme a este magneto Rango 3 de jefe Es un buen defensor De hecho a mi parecer A mi parecer es más complicado que incluso Ebony Maw ¿Por qué? Porque Ebony Maw O lo matas a la primera O mueres Por degeneración o algo ¿No? Por X o Y motivo Pero creo que hay más riesgo de morir con magneto rojo Que con Ebony Maw Porque Ebony Maw para empezar tiene menos potencia Menos vida Y si se fijan bien Entre Luego ustedes lo pueden checar Un jefe rango 3 magneto rojo Tiene casi los 100.000 de potencia Y un Ebony Maw A lo mucho llega a 75-77k de potencia Le lleva casi casi los 30k de potencia chavos Como 20-25 Como fácil Y bueno Capitán América Infinity War Es una muy buena opción para darle a magneto ¿Por qué? Porque tiene su bloqueo maestro No recibe tanto daño Por eso es que no decidí No eludir tantos golpes No arriesgarme Como se fijaron en el primer especial 3 que hice No activé la furia Se me olvidó sinceramente Y bueno Ya en los siguientes especiales 3 Si lo hice Esa era mi estrategia Durante toda la pelea chavos Por eso activé potenciador científico Para que así recupere casi una barra de poder Después de cada especial 3 Que yo le haga al magneto Y pues básicamente Repetir el proceso una y otra vez No eludía yo El metal que me tiraba de su especial 1 Para así yo conseguir mis cargas cinéticas Para que luego haga más daño el capi Aparte por si las moscas ¿no? Y bueno También estaba yo recibiendo daño Cuando bloqueaba ataques Estaba yo tratando sinceramente De taimear los 10 golpes Para quitarle lo que es la La carga de altitud Porque recuerden que cada carga de altitud Te hace 750 de daño Más o menos Por cada carga Por daño directo Cuando tú bloqueas Entonces Hay que tener muchísimo cuidado Pero pues afortunadamente Cada especial 3 que yo hacía Hacía bastante daño En este punto digo yo Bueno Que bueno Que bueno Que rankeé al capi Infinity War Por fin lo pude utilizar en una guerra Vean nada más Como estoy recibiendo daño Por el golpe energético 563 de daño Capi América Es una muy buena opción Chavos Porque también Quita el imparable del Magneto Por eso es que Magneto Es uno de los Defensores De esta temporada Que son muy utilizados Como jefe Muy buena opción Para ponerlo En dado caso Que todavía estén Preguntándose Que usar Aquí estaba yo Tratando de baitear A ese Magneto Para que me tirara El especial 2 No era necesario Pero lo hice Para no arriesgarme Entonces aquí Hice gancho Le tiré el especial 3 Con 2% de vida Que le quedaba solamente A ese Magneto Y listo Terminamos la pelea La jugué De la manera más segura posible Porque pues ya había muerto Al inicio de la guerra No quería volver a cagarla Y bueno Lo bajamos a la primera Esa era nuestra misión Y como les mencioné Chavos Perdimos Ya muchos de ustedes Lo deben de saber Perdimos la guerra Contra GT40 Desafortunadamente Dimos 5 bajas En el grupo 2 Dos personas Cometieron errores Estratosféricos Son OGs Bueno Es uno nuevo Pero más que nada Fue error de asignación Una de las dos muertes Que tuvo Mandaron a Daredevil Contra un nuevo Nimao Yo creo que eso Fue una muy mala opción Sobre todo por el nodo global Ni modo Hay que tratar De corregir eso Son 3 guerras Que ya llevamos perdidos En esta temporada De una vez Se los avise Chavos Va a ser muy difícil Pero muy Muy difícil Conseguir el primer lugar En esta temporada Probablemente Podamos Podamos meternos En el podio En dado caso Que tengamos 6 guerras excelentes En esta segunda mitad De temporada Pero Pues bueno Todavía no nos damos Por vencidos Vamos a ver Que pasa Todas las alianzas Incluso Como GT40 También Yo al menos Los considero Ya como top De guerra Porque En cada temporada Siempre nos dan problemas Siempre intentan ganarnos Ya nos han vencido Con esta Dos veces En todo el tiempo En toda la historia De que existe GT40 Ya nos han derrotado Dos veces Y casi seguidas La temporada pasada No nos vencieron Pero Hace dos temporadas Tengo entendido Que creo que fue Que nos ganaron También Entonces Cada vez Más Alianzas Están llegando A ese nivel A ese punto En el que Cualquier alianza Te puede derrotar Entonces De modo Vamos a tratar De Mejorar Mejorar Esos puntos De que tenemos Débiles A pesar de que Bueno El grupo 2 Por lo general No suele fallar Casi siempre da Cero bajas O una baja Lo mucho Y en esta ocasión Pues fueron 5 O sea Literalmente Las veces que murió GT40 Se las llevó El grupo 2 Solamente Ni modo Como lo he mencionado En anteriores videos Cuando perdemos Perdemos todos Y pues Que más da Vamos a Tratar de De Mejorar No puedo decir Otra cosa Lo sé Lo he dicho Muchas veces En este video Y bueno chavos Felicidades a GT40 Nuevamente Felicidades a todos Ellos jugaron De maravilla Y pues bueno Felicidades a los MVPs de Kenobi Recesare Abdo Y el David Chavos Esto ha sido todo Por el video Ya saben que Si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la Camarita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Sin más Yo me despido Esto ha sido todo Por el video de hoy Adiós